Hola amigos, estoy muy contenta porque la noche de hoy salimos con la mano en alto, pero triste porque me dieron la noticia de que nos trajimos a mi perro para acá, para Guadalajara y lo dejamos encargado en una casa mientras estábamos en la pelea y se les salió de la casa. Yo estoy triste porque él no sabe andar aquí en Guadalajara, ¿verdad? Es un cholo escuicle de nombre Apolo, ojalá que me puedan apoyar. Si lo ven por ahí, se pueden publicar con nosotros al teléfono 5517-91-6013, se los agradecería de todo corazón, responde al nombre de Apolo y es este perrito, no sé si lo logren ver por aquí. Muy cerca del aeropuerto de Guadalajara, ojalá que me puedan ayudar, la verdad que estoy muy feliz por haber salido con la mano en alta, pero estoy triste porque se me perdió. Ayúdenme. Ayúdenme.